Esto que nos cuenta Voz Populi, esto es una columna de Alberto Pérez Jiménez que hace unas columnas muy bien tiradas, se escribe en Voz Populi como yo. Hoy es, por cierto, el día en el que yo escribo en Voz Populi, que yo voy sábados o domingos, últimamente sábados, antes eran más los domingos, ya al gusto del jefe de opinión, que es este caballero de aquí, José Alejandro Vara, un tipo estupendo. Bueno, pues hoy lo lleva, hoy lo lleva, a ver dónde está mi columna, dónde está mi columna, que no te veo, que no te veo, ahí, ahí, ahí está, ahí estamos. La trampa de la litrans, este me lo escribí en Santo Domingo, en el hotel, recuerdo, la otra noche, antes de venir, me sentí, me escribí a este articulito porque era un tema que estaba, que estaba dándole vueltas, había querido hacer un programa pero no había tenido tiempo, lo digo por si os, por si os interesa. Os lo dejo en los comentarios, os lo dejo en los comentarios, ahí va, a ver, si se pega, si se pega, que no sé si se va a pegar, ahí. Bueno, no, pero no os voy a leer mi columna, hasta ahí podíamos llegar. Os voy a leer, vamos a ver este, porque es una historia, vamos a seguirla, el tema Begoña. Ya sabéis que es uno de los temas de los que se habla ahora. Begoña, esta es Begoña Gómez, y el que está detrás es el hijo del dueño de Europa, es Javier Hidalgo. Bueno, Begoña Gómez y sus tratos con la Europa en pleno rescate proyectan una luna negra sombra sobre Pedro Sánchez. Además, y como no podía ser de otra manera, la segunda dama también viajó por su cuenta a la República Dominicana. Eso sí, esta no fue en turista, como yo, ahí comiéndose a la señora con el perro, eso os lo aseguro. Lo que no sabemos es si fue en Falcon o fue en... o fue en... en Europa. En business, claro. Todos los caminos de la corrupción en España parecen llevar a la República Dominicana. Allí están los negocios del Simpar Luis Rubiales, con el exfutbolista Nene. Allí tenían parte del cash, según el sumario de la UCU, la trama de Coldo, Aldama y compañía. Allí vive la mitad del año y ha levantado parte de su imperio los Hidalgo, los dueños de Globalia y en Europa. Y allí viajó también en junio de 2022 Begoña Gómez, hace dos años, casi dos años. La mujer del presidente de gobierno, cuya actividad ahora se mira con lupa y pone de los nervios al gobierno. Bueno, Begoña Gómez, Bilbao, 1975, acaba de dejar la dirección del África Center, la fundación del Instituto de Empresa, en la que permanecía desde 2018. Y que tan generosamente fue patrocinada por el Europa a través de Guacalúa. Tanto que desde 2018 a mayo de 2022 se gastó en patrocinar el África Center cerca de un millón de euros mientras Begoña Gómez estuvo al frente. Buena parte del tiempo en el que los Hidalgo, a través de Guacalúa, patrocinaban tan generosamente la fundación que dirigía Begoña Gómez, coincidió con las negociaciones para el multimillonario rescate público de Europa. Primero y Globalia después por parte del gobierno que presidía su marido. En total casi mil millones. 615 por la primera en noviembre de 2020, es decir, en Europa, más de 300 por la segunda en mayo de 2021. Curiosamente, cuando Begoña Gómez dejó de dirigir el África Center, el patrimonio, el patrocinio de Europa y Globalia, ya rescatada tan generosamente por el gobierno de Pedro Sánchez, se desplomó. Como ha contado Mercedes Arrayera en Voz Populi, hasta pasar de 191.000 euros en un año a apenas 2.000. Bueno, ya habían conseguido lo que buscaban, ¿no? Los contactos de Begoña Gómez con el entonces CEO de la Europa, Javier Hidalgo, tiene en estado de hiperactividad permanente a Moncloa y, por ende, a todo el gobierno. El nombre y la empresa de Hidalgo aparece varias veces en el sumario de la trama Coldo, por sus relaciones con el comisionista Aldama, a quien tenían a sueldo en Europa, y con quien firmaron un contrato para intentar recuperar los 180 millones que el régimen de Maduro tenía bloqueados a la aerolínea, y que ni Zapatero, como recoge también el sumario, fue capaz de desbloquear. Por si fuera poco, la compañía ha tenido que reconocer esta semana que, efectivamente, Begoña Gómez se reunió con Javier Hidalgo dos veces en la sede central de la aerolínea en Pozuelo. Bueno, la sede central está en Yucmayor, en Mallorca, pero la operativa, digamos, la tienen aquí en Pozuelo. Taca de Madrid, vamos. En junio y julio de 2020, cuando ya se estaba negociando el rescate de Aer Europa por parte de la SEPI. Otra casualidad. Para intentar eludir responsabilidades, en ese comunicado, Aer Europa aseguraba que no se había hablado de ningún rescate, sino de dos proyectos de Hidalgo. Hola, pueblos. Para recuperar pueblos abandonados y convertirlos en centros turísticos y la aplicación telefarmacia. A ver, pregunta, pregunta. Se presenta Begoña Gómez África Center, Instituto de Empresa, en la sede de Globalia, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Una empresa que tiene hoteles, una aerolínea y tal. Vamos, muy famosa en su momento, Alcon Viajes, recordadlo. Una empresa de viajes, esencialmente. Bueno, y se ponen a hablar de hola pueblos para recuperar pueblos abandonados. No termino yo de entender la vinculación de Globalia con los pueblos, pero en fin. Bueno, sí, que el dueño y fundador de todo el invento, el tal Hidalgo, pues era de un pueblo de Salamanca, pero ya. Y luego, lo que ya me ha roto la cabeza es el tema este de... El tema este de telefarmacia. No sé, telefarmacia, una empresa de viajes. En fin. El problema es que esta última también aparece en el sumario de la trama Colto. En marzo de 2021, ocho meses después de esos encuentros entre Gómez e Hidalgo, y una vez rescatadas en Europa y Globalia por parte del gobierno de Sánchez, Telefarmacia recibía 200.000 euros de Hidalgo y del propio Aldama. Telefarmacia. No me va a dar ataque de risa, os lo aseguro, porque me estoy conteniendo. El proyecto, gracias a las labores de consultoría de Goña Gómez, pasaba de querer ser cerrada por Illa en diciembre de 2019, a ser rescatada con 200.000 euros por Hidalgo, tras verse este con la mujer del presidente. Otra casualidad más. Y en este cúmulo de casualidades o causalidades, no podía faltar un viaje de Begoña Gómez a República Dominicana, la cuna del Imperio de los Hidalgo. No en vano, el patriarca Juan José Pepe Aviones Hidalgo pasa medio año en cualquiera de sus decenas de hoteles en la isla, posee la doble nacionalidad, y es cónsul honorario de la República Dominicana en Baleares. Begoña Gómez participó en República Dominicana el 1 y 2 de junio de 2022 en el V Congreso CEAPI para presidentes de compañías y familias empresarias, organizado por Nuria Vilanova, y que se celebró en los hoteles de superlojo del Grupo Punta Cana. Allí coincidió, entre otros, con la entonces ministra de Turismo, Reyes Maroto, con Jordi Areu, entonces al frente de Ispasat, Juan Luis Cebrián, Antonio Fernández Galán, Galeano, Ignacio Ibarra, y todo un panel de empresarios y líderes iberoamericanos. En ese momento, y como se supo después, Begoña Gómez ya no era directora del Africa Center, pero así seguía figurando en las biografías del Congreso, de este Congreso, en República Dominicana. La segunda dama, como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, participó en una charla con Jaime Miquel y en un panel del que destacó que todos somos conscientes del atractivo de los recursos de República Dominicana. La trama Coldo, por entonces, ya tenía allí el cash de sus mordidas. Begoña Gómez, como se puede seguir viendo hoy en la web de aquel Congreso, tuvo tiempo de participar en una fiesta caribeña en honor a Enrique Iglesias. Fiesta caribeña. Enrique Iglesias, patrocinada por Ron Barceló y se quedó aún días después para disfrutar del divertido y exclusivo torneo de golf Marqués de Riscal, en el que disfrutaron del espectacular campo Corrales Golf Course, sede del PGA en República Dominicana. Como rezan las imágenes, las que se puede ver a una divertida Begoña Gómez luciendo diferentes modelos. Begoña Gómez vuela por sí misma. Lleva haciéndolo así mucho tiempo y ahora le está metiendo en un grave problema Sánchez, cuya mandíbula está cada día más apretada en las sesiones de control. Es el problema de que no haya en España un estatuto sobre la mujer del presidente del gobierno, sobre lo que puede y lo que no puede hacer y cómo debe de rendir cuentas. Y todo lo que Voz Popul y otros medios han venido publicando proyecta una inmensa sombra sobre la Moncloa que ni el ventilador con el delito fiscal del novio de Ayuso ni el error reconocido con la pareja de Feijó pueden tapar. En Moncloa se siguen ahora muy de cerca los pasos de Begoña Gómez. El equipo de comunicación del Palacio, otra vez el dinero público para una actividad privada, vigilaba el miércoles en CaixaForum que no hubiera prensa molestándola. Mientras ella seguía dando lecciones sobre cómo captar fondos de la Unión Europea. Para eso, dice, se ha formado. Bueno, así aparece al menos en su currículum. Aunque las fechas no cuadren, quien se meta hoy en la página Xing, similar a LinkedIn, puede acceder al perfil de Begoña Gómez Fernández con una licenciatura en Marketing por el ESIC. Una precocidad extraña. Se nació en el 75, empezó con 14 años. Una, claro, aquí, licenciatura en Marketing en el ESIC del 89 al 94. Empezó con 14 años y terminó con 19. Quizá no sea más que otra casualidad. Bueno, yo lo que quiero ver es este congreso. No me digáis. A ver, el congreso CEAPI. Esto es, esto es, a ver, el CEAPI. A ver si nos lo carga. Ahí lo tenemos. Congreso CEAPI. Ahí está. Quinto congreso. Ahí está el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Quinto congreso iberoamericano CEAPI para presidentes de compañías y familias empresarias. Cosa más rara de nombre. Bueno, aquí se ve. Aquí se ve. Ahí está Cebrián. Vamos a ver si encontramos a... Igual han escrito para decir quítanos, quítanos a Begoña. Desbegoñiza el... Igual ya no lo tenemos aquí. Ya no la tenemos aquí. Vamos a buscar. Begoña. No, no aparece. Igual han llamado. Quitadnos a Begoña inmediatamente. Mujeres libres. Premio Enrique Iglesias. A ver. Jaime Gilinski homenajeado una persona que es... Creo que está aquí. Es esta, ¿no? Mujer y empresa. Igual estaba por aquí. Vamos a mirar. Esto... No, 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 no. No está mujer y empresa. Igual yo creo que han quitado a todas las... Esto, claro, nos lo cuenta es... Nos lo cuenta aquí Alberto Pérez Jiménez. Nos lo cuenta esto de aquí, su historia. Y, claro, yo creo que han entrado ya desde Moncloa. Ahí está Barcelona. Bueno, el Adam Smith Center for Economic Freedom. Como se enteren los de Sumar. Los patrocinadores. Bla, bla, bla. El Grupo Punta Can. Estaba Iberia también. A ver, a ver, a ver. Aceptar cookies. Me están tratando yo creo que de borrar toda señal en la que... en la que aparezca esta buena mujer. Actividades post-congreso. Marqués de Riscal. Aquí lo tenemos. A ver. A ver, sí, porque yo no me... no me... A ver, a ver, a ver. A ver, está en la quinta... En la tercera columna, me dices. Panelistas. Bueno, aquí tenemos el... el... la esta. Ahí está. Aquí la tenemos. Mirad. Están jugando al golf. Muy bien, muy bien. Iba de rosa. Bueno, que bien se lo pasaron, eh. Se lo pasaron chupipiruli. Tenemos ahí a... Creo que están. Aquí la tenemos. Miradla. Ahí está. Ahí está Begoña. Es que no es fantástico. Whatsapp Image. Se ve que se las mandaron se las mandaron por Whatsapp. Bueno, panelistas. Congreso CEAPI. Vale. Congreso CEAPI. No, 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 no. Espera un segundo. Me he metido en el Congreso porque esto lo deben hacer todos los años. Qué bien se vive cuando... Qué bien se vive con el Quinto Congreso. Claro. Me está metiendo en congresos posteriores. Quinto Congreso. A ver. Rey en Maroto. ¿Dónde la tenemos? Mónica. ¿En qué? ¿En qué fila? ¿Tercera fila? ¿Cuál? Ah, aquí está Begoña Gómez. Aparece efectivamente como transformación social. Ahí se la ve. Está al lado de Jaime Gilinski. Que no me digáis el apellido Gilinski. Tú eres un poco... Tú eres un poco Gilinski, ¿no? Vale. Mujeres libres. Mesas de negocio. Next Generation. Pues a tope, ¿no? Pero a tope. Bien. Pues eso. Aquí lo podríamos llamar... A esta historia la podríamos llamar la conexión dominicana. La de esta gente. Pues están todos han confluido allí. A ver, no les culpo. No les culpo porque es que yo acabo de volver de la República Dominicana. De hecho, me ha tomado... Me ha cogido un poco de color de lo que me ha estado dando el sol allí. Esto viene bien. El sol es salud. No lo olvidéis. Y el calor no os digo. Y es normal que vayan a ese país. Está un poco lejos. Pero claro, ellos vuelan en primera y vuelan en aviones privados. No van en turista como el resto de los mortales. Entonces, a ellos lo que es la ida y la vuelta, el pasaje de un lado a otro, pues no les cuesta tanto. Pero una vez allí es que aquellos paradisiacos, sobre todo, si tienes... si tienes que gastar, ¿no? Es decir, se come bien, el clima es impresionante, impresionante, los dominicanos son gente magnífica y simpaticísima, el paisaje es una delicia, en fin. Si estás en lugares como estos, pues como para no quedarse allá a vivir, si puedes permitírtelo. Así que por eso no les podemos culpar. Pero bueno, que la cosa sigue... Dice, para una serie de Netflix, sí, pero dirigida por Berlanga. Porque yo, conforme iba leyendo esto, cuando casi me da el ataque de risa, lo estaba viendo y yo digo, no pues, esto no puede ser, esto es berlanguiano. No es que no le faltaba nada. Patrocinada la fiesta caribeña en honor a Enrique Iglesias, patrocinada por Ron Barceló. Y después se quedó, días después, para jugar al golf en la cosa esta del Marqués de Riscal. Todo. Todos somos conscientes del atractivo de los recursos de República Dominicana. Algunos más conscientes que otros. Entonces hay que dejarlo, hay que dejarlo claro. Pero en fin, que esto me da que va a seguir coleando durante un tiempo. Y si no, ya lo veréis.